Veo una luz muy brillante Estamos grabando Hola hija Hola chupito Mira que va a decir Regente, a no me importa Lo que diga gente Que vergüenza Mi nombre es mi Hortensia Hoy día vamos a leer la historia De una mujer Llamada Celia Cruz Y esta ilustración La hizo Pinchu Pinchu Registosa como lee la mamá Yo no soy la mamá Yo no sé como te lee Porque yo no estoy cuando ella te lee Aquí dice lo siguiente Había una vez En un barrio pobre de La Habana, Cuba Una niña que solía Cantarles a sus hermanos y hermanas Para que se durmieran Que voz tan increíble Decían los vecinos Canta como un ángel Cuando Celia creció Su primo la inscribió En un concurso de canto En una estación de radio local Quedó en primer lugar Y como premio Le dieron un pastel Celia amaba cantar canciones de santería En la lengua yoruba De África Occidental Su padre no estaba de acuerdo Con que cantara Y quería que fuera maestra Pero la música Y en especial Los hechizantes ritmos de la salsa Corrían por las venas De Celia Su padre creía Que el tornado La había contagiado antes Mentira 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 Santería Para que tú lo sepas La santería Es una religión Originalmente practicada En Cuba Pero desarrollada Por gente Con raíces De África Occidental Y la salsa Para que tú lo sepas Es un tipo de música Latinoamericana Para bailar O una popular forma de baile Que se interpreta Con esta música Ingresó al Conservatorio Nacional de Música Y comenzó a grabar discos Un día Un popular grupo de salsa Llamado La Sonora Matancera Comenzó a buscar Una nueva cantante Esa fue la gran oportunidad De Celia Y ella La aprovechó Pero poco tiempo después Estalló la revolución En Cuba Y muchos músicos Huyeron a Estados Unidos Celia Fue uno de ellos Aún así Nunca olvidó De dónde venía Un día En un café De Miami Una mesera Le preguntó Si tomaba su café Con o sin azúcar Estás loca Le preguntó Y arriéndose Soy cubana Siempre queremos azúcar De ahí en adelante Siempre que estaba En el escenario Gritaba ¡Azúcar! Y el pueblo Enloquecía Con su extravagante Personalidad Su increíble voz Y su ritmo Contagioso Celia Ayudó a que La salsa Se popularizara Al máximo Por toda América Grabó Más de 70 discos Ganó Varios Grammys Y fue La indiscutible Reina De la salsa Durante 40 años Nació El 21 de octubre De 1925 Y murió El 16 de julio De 2003 Y era De Cuba Y ella dijo No hay que llorar Que la vida Es un carnaval Celia Cruz Oye Esa es una canción Sí Y ella es la que la canta Celia Cruz Canta esa canción Que dice No hay que llorar Que la vida Es un carnaval Y las penas Se van cantando Ella es la que canta Bueno Celia Cruz Y ella murió Ya Murió En 2003 Ay que es Eso es así Sí Cantaba canciones Muy bellas Cuando tenía Dos años Chan Chan Y esta mujer Como que los años Conmigo Soy como Por ejemplo Yo te quiero Te quiero contar Mi amor Antes de que sigas El año 2003 Tú no existías Entonces es el 2011 Exacto Exacto Ya Y esta es Chimanada Ñosi Adichie Escritora Supongo que se lee así Están grabando Sí Y ahí está ella Ilustrada Con lápiz De grafito Y quizá Quizá No lo sé Está muy linda Esta ilustración Y esta ilustración Es de T.S.Ave Chimanada Ñosi Adichie Cochinada Como Los Chimamanda Bueno no sé qué dice Chimamanda Chimamanda Ngozi Adichie Así se lee Chimamanda Ngozi Adichie Perdón por haberlo leído más antes Es escritora Había una vez En Nigeria Una niñita Llamada Chimamanda Que adoraba Los libros Que adoraba Los Libros Que adoraba Los Libros Que adoraba Los Que adoraba El arroz con leche Que adoraba Los Tienen los ¿Por qué? No lo sé A ver Espera Oye la gente Está esperando Los Hay Había una vez En Nigeria Una niñita Llamada Chimamanda Que adoraba Los libros Leía Todos los Que podía Encontrar Leía Las cajas De fósforo Leía Las cajas De cereal Leía No mentiría No dicen Leía Todos los Que podía Encontrar Y cuando Cumplió Siete Años Comenzó A escribir Sus propias Historias Tenía Tu edad Y ya empezó A escribir Sus propios Cuentos ¿Tú has escrito Algún cuento Alguna vez? Si ¿Te acuerdas? Chimamanda Siempre Había Vivido En Nigeria Comía Mangos Y jugaba Bajo el sol Todo el año ¿Qué? ¿Que comía Caca? Oye ¿Qué? ¿Qué estoy hablando Loca? No te escuché Comía mangos Corazón Mangos Aún así Ya te escuché Que comía piñatas No tiene sentido Porque además Ni siquiera suena parecido Aún así Todos los personajes De sus historias Eran blancos Tenían ojos azules Comían manzanas Y jugaban en la nieve ¿Te das cuenta? Ella Había crecido en África Pero sus personajes Eran blancos Eran Tenían ojos azules Y Llevaban una vida Como la que se usa En Occidente ¿Por qué? ¿Por qué? No creía que la gente Con la piel color chocolate Pudiera aparecer en los libros Dijo Un día Chimamanda se dio cuenta De que eso era una tontería Y comenzó a buscar libros africanos Con gente africana en ellos Aunque vivía en África Estos fueron más difíciles De encontrar Que los libros europeos Y estadounidenses Llenos de gente blanca Pero cuando al fin Los halló Le pareció genial Ver a personas Parecidas a ella Como personajes de libros Quería que hubiera más Chimamanda Se convirtió En una escritora Excepcional Viajó por el mundo Contando historias Sobre Nigeria y América Sobre mujeres y hombres Sobre la migración Y los salones de belleza Sobre la moda Y la guerra Tenía un agudo sentido del humor Y un don increíble Para explicar de forma clara Cosas aparentemente complicadas Las personas Adoraban sus libros Amaban sus discursos Compartían videos De sus conferencias Con los demás Para sentirse Inspiradas Y empoderadas ¿Qué es empoderadas? Empoderado Es cuando tú sientes Que tienes el poder Para hacer Cosas geniales No le diste chistoso Dale con quería chistoso Chimamanda Se convirtió En una vocera Apasionada De la equidad De género Algunas personas Dicen que las mujeres Deben subordinarse A los hombres Porque así es nuestra cultura Dijo Pero la cultura Está en constante cambio La cultura No hace a la gente La gente Hace la cultura ¿Viste? O sea No hay que hacer las cosas Solamente porque la gente Dice que hay que hacerlas Hay muchas cosas Que nosotros hacemos Porque la sociedad Las impone Y no nos damos cuenta Porque somos parte De esta sociedad ¿Cierto? Pero a veces Te das cuenta De que algunas cosas No tienen sentido Como por ejemplo En algún momento La gente se empezó A dar cuenta De que las mujeres No tenían por qué Obedecer a los hombres Que eso no tenía sentido Así que empezaron A liberarse De esas Costumbres Todavía está Mucha gente En ese camino Ella nació Ella nació El 15 de septiembre De 1977 No puede ser Ha logrado tantas cosas Y tiene un año menos Que yo ¿Tiene un año menos Que tú? Sí Nació el 15 de septiembre De 1977 En Nigeria Y ella dijo Estoy muerta Al fin Está viva Mi amor Es joven Es súper joven El racismo Nunca debió existir Y por eso No te ganarás Un premio Por disminuirlo Chimabanda Ngozi Adiechie No leí este chistoso Y ahí está Ilustración No leí este chistoso No leí este chistoso No leí este chistoso Y pasó por un zapato Roto Espérate Espérate Imagínate Contro Espérate Espérate Pero Espérate Ya 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 Pero Suscríbanse Suscríbanse Aprende la campanita Aprende la campanita Escriba sus comentarios Mándale fruta O a lo mejor Mándale Aprende Aprende su comentario Y Y Aprende la campanita Adiós ¿Qué te pasa? Di adiós ¿Qué te pasa? Adiós Aprende la campanita 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 Aprende la campanita